... ...ver ahora mismo un coche aquí en la Plaza de España... ...de las World Series, estoy seguro que mucha gente de Alganiz... ...pues está emocionada, ¿no?, viéndolo... ...porque al final es lo que hemos vivido, ¿no?, todos nosotros... ...y como digo, espectacular y además el prestigio, ¿no?, ...que le da la ciudad este tipo de pruebas. Que vengan todas las familias, abuelos, abuelas, nietos, padres, madres... ...todo el mundo, porque aquí lo que van a encontrar es... ...primero, un deporte, una actividad de extrema calidad... ...de extrema calidad, cercana a la Fórmula 1. Motorland es un referente extraordinario, magnífico y un activo... ...del que el conjunto de la sociedad aragonesa puede sentirse orgulloso. Va a haber una exhibición de Fórmula 1 de verdad, de Red Bull... ...o sea, vienen los camiones con los Red Bull V10... ...aquellos fantásticos coches que de verdad sonaban bien. Primera foto que hice en Alganiz con un piloto, Jaime Agüesari hijo... ...siguiente paso, Fórmula 1. Segunda foto en Alganiz, Daniel Di Ricciardo, el año siguiente Fórmula 1... ...y tercera, Carlos Sainz, que ahora mismo está en Fórmula 1, ¿no? Por lo tanto, nivel World Series es nivel Fórmula 1... ...prácticamente los mismos coches, es la antesala. Pasar un fin de semana, extraordinario. Podría pensar alguien que me estoy inventando una historia. No es cierto, porque me avalan por lo menos seis años anteriores... ...que se ha demostrado que es muy difícil mover 30.000 y 40.000 personas... ...especialmente en el Aragón, porque todos sabemos cuál es la densidad de población... ...y Motorland lo consigue. Lo consigue con el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...y lo consigue con las World Series.